Hace tiempo vimos 100 memes en una canción, 200 memes en una canción, hoy toca 300 memes en una canción. Para la gente que me sigue de hace tiempo, supongo que ya conoceréis a este chico, se llama Pazil, es italiano y es un crack en el piano. Vamos a ver 300 memes tocados a piano, con sus diferentes caracterizaciones, disfraces, etc. en 30 minutos, así que coged palomitas porque esto se viene duro. Videazo va a ser, seguro. Habrá un montón de memes, igual algunos no los conozco, pero vosotros sí. Os quiero leer en los comentarios, si os molan estos vídeos, like, suscripción y abajo en la descripción tenéis el canal de Pazil. Dicho esto, ¡empezamos! Vale, creo que el primer meme aquí arriba, creo que ponía el número 1 o 2 en algún sitio, si no recuerdo mal. El primer meme todo el mundo sabe lo que es esto, ¿no? Vamos allá. Ah, no, lo pone arriba. Dos meme, tercero. ¡Sí! Mortal Kombat, se va cambiando de disfraz el tío, ¿eh? Cuatro, cinco. ¡Qué guapo, chaval! Robert Simpson. Cuando salió Aptown Funk, flipas, ¿eh? ¡Qué bombazo! Y el tío Andale... Ese no lo conozco. Ese tampoco. Este sí. Flipas. Flipas. Y atiusca. Na, 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 na. ¡Oh, qué guapo, tú! No para de mirar a la cámara, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Cuidado que no censuran! Cuidado. Ni que decir tiene que si queréis ver el vídeo original sin yo hablando, pues lo podéis buscar, ¿vale? Sigamos. ¡Oh, San Andreas, tío! ¡Qué juegazo! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! Mira, 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 mira qué destreza, tío. Un Markiplier. ¡Hostias! Hay un montón de memes que se va tan rápido que... ¡Qué temazo, eh! Eso es Gangsta Paradise, ¿verdad? Es que la canción de Gangsta Paradise me parece una de las mejores creaciones de este mundo. No solamente la letra y tal, sino la base, la música. ¿La habéis oído la canción de Gangsta Paradise en versión orquesta? Flipas, es una locura, ¿eh? Vamos a volver a ponerla. ¡Qué bien suena, tío! ¿Cuántos disfraces tendrá fácil, tío? ¡Nena! ¡Uji! ¡Uha! ¡Lalalalalala! ¡I am a soldier! ¡I am a soldier! ¡I am! ¡I am! Este era bueno, este era bueno. Este era muy mítico, ¿eh? Vaya currazo, ¿eh, tíos? ¿Qué es eso? Hay algunos que no he visto en mi vida, os lo digo, ¿eh? Este sí. A mí me hace mucho tiempo este, ¿eh, tío? Vale, 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 el buen bebé ahí. Toma, toma. Toma, toma. O que te matas yo también, ¿eh? O que te matas yo también, ¿eh? Llevamos 45, ¿eh? Nos faltan un huevo, tú. Fine Grimers, tío. Qué juego. No podía ni verlo, ¿eh? Ese juego, ¿eh? Dios, tío. Esto está curradísimo, macho. ¿Cómo no podía faltar? Mira, mira. Es que se ha puesto como si él fuera el Nihan Cup, tío. Es increíble este pavo, ¿eh? Mis respetos. Interestelar Cat. Dentro de la lavadora. La, 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 la. Este es muy bueno, ¿eh? Era el momento gato ese, ¿eh? Esa canción también es muy buena, tú. Ni idea de cuál es este, ¿eh? ¡Uh! Este sí que es mítico, ¿eh? Este tío pasará la historia en Eurovisión, ¿eh? Ni idea de este, ¿eh? Este es bueno, ¿eh? Otro, ¿qué tal? Esto tiene más años ya. ¿Qué más tú sale? ¡Uf! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué bien editado, macho! Esto es muy... Esto es nostalgia ya, ¿eh? Algunos son viejos, ¿eh? Aquí hay memes que hace mucho tiempo salieron, ¿eh? Para Old School. ¡Hostias! Otro, ¿qué tal? Bueno, esto más que meme es canción. Bueno, es que hay algunas canciones que se han vuelto memes. ¡Pff! ¡Qué mazo también! Otra. Joder, macho. Es que cada uno está ambientado, ¿eh? ¡Qué currazo, tú! Tampo en el primer sitio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ricos roleados! ¡Toma, toma! ¡Pum! ¡Pam! ¡Mira, mira cómo votan! ¡Pam! ¡Toma! Ni idea de lo que es esto, ¿eh? Pero like, ¿eh? Por este momento. ¡Censura por el vídeo, eh! Otro de mazo, ¿eh? Allá es liada, allá es de fondo No, no No, no puedes touch the sky, ¿eh? Triste, triste Triste El pobre no llegó, ¿eh? Hostia, estoy flipando, tú ¡Oh! Oh, este lo vimos aquí en el canal muchísimo Qué temazo este también, ¿eh? Brutal Mira la cara de Thanos Cuidado Cuidado con los Illuminati, chavales ¡Guau! Vaya crack, chaval Cómo lo ha cambiado, ¿eh? ¡Guau, qué guapo! ¡Run! Así se ve Welcome to Night City Hostia, el Doom Eternal Qué juegazo, ¿eh? ¡Uff! Vaya cambio, ¿eh? Aunque el casco es un poco de los chinos Parece de plastilina, ¿eh? La hostia, tú Temazo también, ¿eh? Na, 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 na Buah, tío Es que eso está lleno de temazos, macho Voy a tener que vermelo otra vez Fuera de cámara Para escuchar todas las canciones, ¿eh? Temazo, ¿eh? Esto igual es del 70 Esta canción O del 80 ¡Guau! Esto me hizo la cabeza, tío No me había fijado Y eso en un cartón Este también es bastante famoso Otro Ni te cuento ya este Un orangután ¿Qué es eso? ¿Un orangután? ¿Un mono? ¿Un gorila? Buceando Bueno, este ya está muy quemado, ¿eh? Demasiado quemado al Baby Shark ¿Qué tíos? Bueno, y la... La pic demoníaca La pic demoníaca No, mira, todos los animales ahí de fondo Esto está siendo brutal 100, ya vamos ya, ¿eh? Cuidado 10 minutos, ¿eh? Va cuadrado, ¿eh? 10 minutos va cuadrado, ¿eh? Son 100 por 10 minutos ¡Guau! Qué mazo, ¿eh? Cómo no El giga chat tenía que aparecer, ¿eh? ¿Y mister increíble perturbado saldrá? Este también se ha hecho muy famoso Muy famoso, sí Muy famoso recientemente Uf, el Sigma ¿Saldrá mister increíble perturbado? Este también te la marinera, ¿eh? Hay algunos muy famosos, ¿eh? Otros no tanto La na 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 na, septemba En el PC de Oblivion Vaya mareo, tú ¿Qué le pasa a este? ¿Los zapatillos? ¿Quién lleva los zapatillos, tío? ¿Qué es eso? Buen men Rhapsody Temazo increíble, tú Mudaría que se hubiera puesto él en una bola, tú Esos son amantis, ¿no? Tomas de tank ¿No sería Tomas de train? Ah, este es Tomas de train Persiguiendo a Gary Potter Buf, mitiquísimo este Había una época en internet Que todo cuando preguntaban la canción Siempre ponían estas Y esto ya ni te cuento también Buah, temazo, eh Dragonforge Mira, tiene fuego ahí en el teclado, eh O sea, Andreas Madre mía La recopilación de información De memes que ha tenido que hacer fácil, eh Uff 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 Te mazo, Rasputin, eh Cuidado con Putin, eh No juguemos con Putin, eh Nanananananananananananana Uajajajaja Uajajajaja Hostias Dios 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 Uff Uff El, el, el himno El himno este Creo que es Si es el soviético No sé si es el de Rusia Si es el mismo, ¿no? Cómo suena, eh De la unión soviética Es epicísimo, eh Que guapo, tío Estoy viajando a los Dos mil, eh Otra vez Es que esto es muy mítico, tío Déjà vu, eh Nananananananananananananana Uff, qué temazo este también Este es de mil, mil seiscientos Mil setecientos esto es otro temazo le está dando le está dando el de atrás no me acuerdo como se llama ese pero es lol tyler creo que es lol no se que 140 eh vamos casi por la mitad la pantera rosa tú cuánto tiempo hace que no veo la pantera rosa ni que me como una pantera rosa de esas que quedaban ahí para comer tintín 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 oh we sports tío que nostalgia cuidado la paleta madre mía ostia este lo usamos al final de los vídeos este sí que lo usamos mejor que no juegas al pokemon y dónde está mister increíble perturbado no va a salir tío en serio es un meme súper importante en youtube pues este juego pegó muy fuerte en su momento bueno cómo iba a faltar este no 150 150 eh 150 colegas ahí va 150 ojo qué temazo este también eh madre mía tú next level esto eh wow qué temazo este también eh vaya calva te has puesto os digo algo sobre fácil mira que hemos visto los vídeos suyos ya creo que no lo he visto ni una vez sonreír eh muy típico este en el warzone la gente cantando no he visto ni una vez a este tío sonreír eh hay algunos que me suenan un poco pero no mucho tío bueno este sí que me suena este fue muy mítico en su momento eh el chico de atrás toma toma pam pam pom 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 es que estos son temazos de los 90 y los 2000 eh ese es el de it's friday day uh qué temazo de it's monkey eh es que estoy todo el vídeo diciendo lo mismo ahora está mirando la cámara pero nunca sonríe es fácil porque esto sí eh esto tío qué barbaridad de canción y esta qué cuando salió hace 20 años tío edward maya la tocaba madre mía tú qué locurote eh nice uepa los ponemos romanticones eh fácil los ponemos romanticos eh let's go let's go let's go let's go nigger 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 1864 Squid Game Hacía 200 años que no veía Este vídeo Mitiquísimo también Este es Alan Walker Otro Otro Qué locura, tío ¿Dónde está Mr. Increíble Perturbado? Se hunden Titanic Es Titanic Adiós, amigo Loquísimo Pero bueno Y ese culo respingón La Macarena bailada por el alien Pero esto es un crimen de guerra Esto es un crimen, eh Super Mario Bros Piches, piches, piches Piches, piches What the fuck ¿Qué es esto? ¡Mr. Increíble tenía que aparecer! ¡Mr. Increíble tenía que aparecer! ¡Dios! ¡Qué movimiento pectoral, eh! Increíble Carros de fuego, tú Madre de Dios Te deja cao, eh Pase de batalla Pase de batalla La verdad que es bastante default este, sí, eh Na, na, na ¡Venga, venga! ¡Toma, toma, toma! ¡Bebe, bebe, 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 bebe! ¡Hostia! Del shot on iPhone Son buenísimos esos vídeos, eh Son muy graciosos Es buenísimo este meme, eh Miradlo, ya verás Buscadlo, buscadlo Buscad Ojo Toto un iPhone en YouTube Otro temazo, chaval Madre, madre ¿Vas a sonreír algún día, por favor? Sonríe, sonríe ¡Suscrita! ¡Opa! ¡Cuidado! ¡Esquivi, toiles! ¿Cómo no iba a salir esto aquí, eh? Y O temazo también Este no lo conozco Está medio sonriendo ahí Este si lo conocemos Madre mía Qué barbaridad de vídeo, colega Billy G Billy G con Moonwalk Un poco Bueno, Moonwalk entre coillas Lo intentó el tío Moonwalk Temazo, Winding Lights Sí señor Claro, todo lo que sale atrás Es que yo ese vídeo lo he visto 100 veces Cómo monas zapatillas Qué bonitas Cuidado, eh Qué maravilla de vídeo, tíos Madre mía, tú Ni idea de qué meme es este, eh No tengo ni idea ¡Uf! Tiburón And down for water Este es mitiquísimo, eh Lo he usado mil veces, tíos Otro ¿Estos qué les pasó a los de Party Rock Anthem? Desaparecieron del mapa, tío Los masones se lo sacaron de en medio, ¿no? PewDiePie, eh Qué locura, tú Cuando PewDiePie le daba ahí Y cera que flipas, eh Y el juicio de estos dos, eh Locurísimo esto, eh Es que cuántos disfraces tiene Paz y el tío en su casa Temazo también, eh Cuántos disfraces tiene este tío en su casa Hostias Dios El padrino, loco La mafia italiana Ustedes, vale Street Fighter Qué míticas algunas canciones, eh El pollito pío No me lo puedo creer El pollito pío, el pollito pío El pollito pío Hiperantiguo esto ya, eh Uf, esta canción, chaval La escuchaba cuando los móviles no tenían ni WhatsApp Y esta también Pajarito por aquí Pajarito por allá La, 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 la Bella chao, eh La casa de papel, tú Vamos a ponerlo tanto Opa La polietana, eh Ole, ole, hola, hola La mamma mía Pizza, macarena Joder, chaval Tú sabes lo que cuesta editar todo esto Esto es una locura Pero a niveles Bárbaros, eh Proposiciones bíblicas Como diría Dross, eh Esta canción era Un remix en Nightcore hace mil años Ali, eh También está aquí Pero bueno Ahí se te pego, eh Flipo, tío Este es un libro también Eso sí, a lo de fondo, ¿no? Tiene una piel súper fina ese hombre, ¿no? Hostia, pingo Pingo No, la rueda, tío Se va por el otro desvío No, la rueda La rueda La rueda La rueda La rueda Mira el Nokia Cómo aguanta la prensa hidráulica, chaval What the fuck Ni idea de cuál es este Laruto Joder, chaval Strike Vaya tirada Estoy un poco perdido ahora Estos no los conozco mucho, eh Este sí El niño este Que creo que no es niño, eh Pero que fuma Cegarros y todo Te pago Kevin MacLeod Es el hombre Por excelencia De la canción Las canciones sin copyright En YouTube Este también Sí, la conozco Qué pequeño Es el infante, chaval Qué enano Na, 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 na Na, 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 na Aunque ahora la han cambiado Los modelos nuevos Creo Pen, pin, apple, apple, pen Qué pesado, eh No podía ni ver esta canción, eh Can you touch this? Faltan 20, eh Uoooooo Temazo, tú De mi quinta, eh Hostia, sí que se parece A MrBeast, sí Qué locura, eh Esto es una locura, tío De vídeo Qué barbaridad de vídeo, tío Dios Cuántos MrBeast En el universo paralelo Qué locura Otro temazo Madre 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 Quince quedan, eh Jurassic Borg Hostias Indiana Borg Ta, 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 ta Ta, ta, ta No Murió Mira el can can Con todos los impostores Joder, chaval Qué barbaridad Esto es una locura, eh Esto No sabéis la magnitud De este vídeo, eh Este es el contenido Que tiene que haber En YouTube, eh Se dañal, cagón de un temazo Y otro Madre mía Este Hey Madre, 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 madre Madre Mira cómo se mueve Mamá Sexy No Vaya tableta Más definida, ¿no? Es que cada canción Tiene su animación Esto es una barbaridad Gangsta Paradise Es una barbaridad Tío Faltan dos, eh Madre mía Madre mía Y el último Se acabó Qué barbaridad Madre mía, tío Madre mía Madre mía, tío Un aplauso fácil Me pongo hasta de pie, tío Y se me jode hasta la cámara Fácil Madre mía Qué locura, tú Qué barbaridad O sea El año que viene Que vas a sacar 400 memes En 40 minutos O sea No os hacéis ni a la idea De lo que le ha tenido que costar Hacer este vídeo, eh O sea Recopilar memes Buscar las canciones Prepararlas Grabarlo Disfraces Editarlo Merece que vayáis al vídeo original Y deis like, chicos De verdad Lo tendréis abajo en la descripción Si os ha gustado Like aquí Pero pasaros por el canal de Fácil Suscribíos Y activad la campanita ahí Porque tiene un contenido de la hostia Y dejad like en este vídeo Por favor Hacedme ese favor Decidle que vayáis de mi parte Chicos Yo he flipado Me lo voy a volver a ver otra vez entero Para sacar canciones de hace mil años Un besito Y nos vemos Adiós